Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta en Batman de Telltale Series. Estamos aquí con el bueno de Bruce Wayne, como veis en pantalla. Y vamos a continuar por justamente donde lo dejamos. Continuar episodio 2. Vale, está puesto, ¿no? A ver. No, continuar. Sí, vale. No lo quiero empezar. Vale, continuar episodio 2. Hijos de Arkham. Vale, pues sabéis que descubrimos que supuestamente nos están contando de que nuestra familia, nuestro padre estaba aliado con Falcone y era mafioso, entre comillas. Aunque luego todo el dinero supuestamente iría para causas benéficas y todas esas cosas. Vamos a continuar. Lo dejamos justamente en la Batcueva. Ah, no. Ya lo conseguimos. Sí. Íbamos directamente ya al Skyline Club, ya de Batman, y vamos a por Cobblepot, cierto. Que hicimos lo de analizar esa especie de veneno, ¿no? Que volvió loca a Montoya y asesinó a Falcone. Que no ha dicho nada. Y también, bueno, daros las gracias, como siempre os digo, que os quiero un montón y como eso ha pasado lo genial, que no os he dicho nada. Campeones y campeonas. Vale. Oh, ¿en serio? Qué guapo, ¿no? Eso, ¿no? Eso debe ser los orígenes de Cobblepot, del pingüino, ¿no? Lo que pasa es que yo la primera vez que lo vi, como lo vi así, larguiruchos, delgados, no sé, tío. Un poco raro, ¿no? No va. Vale. Siempre los juegos de Telltale cambian lo de LTRT, mierda. Lo de LTRT, tío. Está al contrario. No sé por qué, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Por favor, vamos a llamar. En el mismo panguio. ¿Puedes ayudarme, o puedes unirnos. ¡Dónde está! ¡Batmán! ¡Batmán! ¡Es hora de matar a un crimen, boss! Esperarías una palabra de gracias de la número uno de los vigilantes de Gotham. ¡No te preocupes! Vamos a la grana, ¿no? Vamos a la grana, ¿no? Vamos a la grana, ¿no? Por eso tú tienes tantos. Esa ha sido buena respuesta. A la grana, no me interesa la mayoría. ¡Catúbera! 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 Verdad, tío, que estuve yo diciendo... ¡Ostras, qué un cojones de catúbera! ¡Catúbera! 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 Pero todavía tengo una mujer de catúbera que lidiar con... O... ¿Qué es su nombre de nuevo? ¡Selena! ¡Sí! ¡Oh, brindante! ¡Nos vemos! ¡Vamos a meter, tío! ¡Oh, yeah! ¡Mira, mira! ¡Se queda igual, tío! Vale, guardando. ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Vale! ¿Y ahora? Vale, bien, perfecto. Vale, vamos a ver si... ...localizamos a este capullo. Saben quién es, tío. Saben su identidad. Logro desbloqueado. Un gran admirador. 2.3. Episodio 2. Logro 3. Anda que se la han currado. Necesito hablar contigo. Es urgente. Es urgente. 6 PM. Sin capa. Sin capa. Vale. De Strangis. Bien. Un segundo. Que me acomode un poquito aquí. Un segundo. Es que no me había centrado, tío, en la cámara, ¿sabes? Me estoy volviendo loquísimo. A ver. Por ahí más o menos, creo yo que estaría bien. Vale. Que soy muy tiquismiquis que yo con esas cosillas, ¿sabéis? Me veo del centro de la cámara y... Un poco nervioso. Es lo que tiene. Grabar con webcam. A ver. Vale. Ahí tenemos a cantinera a hablar. O sea, la camarera, ¿no? Cantinera. Aquí en España la cantinera, pues es... La camarera, pero de una cantina. Y una cantina es... No llega a ser un bar. Es como una cantina de, pues... De algo pequeñito, ¿no? Un bar, un minibar, ¿no? No necesariamente en ese orden. Vale. Hablemos con... La cantinera. ¿Te has perdido? Porque no tengo tiempo para turistas. Parece que te has ido a la mala bar. Mira, tenemos pasta. Vamos a ver si apaciguamos esto. Seguramente acabemos el... El episodio de hoy. ¡Ay! ¡Selena! ¿Penguin? ¿Penguin? No sé qué responder. ¿Qué echaremos juntos? ¿Por qué no? Para que vea que confiamos en ella, ¿no? ¿Por qué ahora? No es como si se suena por los syndicates de la droga. ¿Por qué dejar de eso? Hostias. Que va súper rápido, no me ha dejado ni leer. Es que si libera esa droga estamos jodidos, Selena. Igual que los cómics, tío. Se desentiende. No tiene por qué esperarse. No. No soy realmente una vieja vieja y niña de juego. Harvey sabe eso. Es verdad que está con Harvey, tío. No me acordaba de eso. Esa es tu preocupación paramount. Tú y yo. Es cierto. Es la novia de él, ¿no? No me acordaba de eso, tío. Vale, ¿y este? ¿Y estos? ¿Qué cojones? Hostia, se va a liar, pero no podemos... No podemos dar nuestra identidad. Vale, creo que se las puede apayar, ¿no? Vale, creo que se las puede apayar, ¿no? ¿Te preocupas de tu propia piel? ¡Varás a la mierda! Hostia... Yo dije... ¡Va! ¡Bum! ¡Catapum! Solo falta que salgan los esos... ¡Bum! ¡Catapum! Como en los cómics, tío. Eso no va a tope ellas, ¿no? Me lo haría. Hubiera sido un puntato eso. ¡Aaah! 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 ¿Esto cómo era? ¿Cómo es? No sé cómo es... Vale... Vale, me lo tenía que llevar a un sitio... Me lo tenía que llevar a un sitio... o a otro, tío. No lo he hecho todavía. ¡Ah! 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 Vaya... Tocata... Les están cayendo... Ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! Que buen equipo, eh! ¡Ah! Vale, continuemos. ¡Ah! ¡Ah! Qué manera de repartir, tío Bestial, tío, brutal Mierda Fallé, 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 fallé Fallé, fallé, fallé Fallé en el último, tío Coño, es que, claro, por eso fallé Claro, vale, otra vez, no pasa nada Está cambiado, está cambiado, es que está cambiado Es A-L-T No A-R-T, ¿vale? Yo no sé por qué me hace esto Es en los juegos de Tel-Tel, ¿no? No sé qué pasa aquí ¿Qué pasa? ¿Ahora tampoco? ¿Qué pasa? Vamos a ver R-B R-T Y R-S es el stick, ¿no? Voy a darle a lotos a la vez A ver qué pasa No funciona, gente No, no, no No me va No me va, no me va ¿Puedes utilizar R-T para qué? Vamos a mantenerlo apretado ¿O qué, tío? A ver si es que tengo que mantenerlo A ver No me sale, tío Tío, no sé qué pasa, tío No funciona, joder Voy a cambiar al ratón Voy a cambiar al ratón, tío A ver qué me dice aquí A ver No sé qué pasa, tío ¿Eso qué es? Izquierda y derecha No sé, tío Pero vamos a ver ¿Qué le pasa a los controles del mando, tío? Izquierda y derecha, era Izquierda y derecha O sea, la A y la B Está mal, está mal puesto eso, ¿eh? Es un bug importante, tío Buscar Vale, un teléfono Tío, la madre que los parió, tío Es que lo he hecho de diferentes maneras O sea, A-L-T-A-R-T Porque hay veces que estaba cambiado Antes estaba cambiado, también fallé Por fin, salas Uy, uy Uy Quieta Quieta Hostias No podemos hacerle eso A Harvey Hay que ser fieles a Harvey, tío No podemos hacerle eso Hombre, me han entrado una gana de besarla Que flipa Pero bueno No te metas en problemas Te hora de nuevo Estamos juntos en esto Curioso personaje A ti me encanta Alfred, yo estoy lanzando contención de un smartphone A la computadora Check para ver si hay algo en el smartphone Que podemos usar Ah, vale Proceso ahora, ¿no? ¿Todo todo bien? Hay un par de policía Que convene en el lugar No, no, ¿no? ¿Todo lo que hay algo en el barrio? Bruce Hay un montón de mensaje aquí Todo de Mayor Hill Mayor Hill? ¿Eso es de la alcalde a quién? Logro desbloqueado Dos de la misma especie ¿¿Eso es de la alcalde a alguien? Pero, si es de la alcalde a alguien Si no, 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 no... Si se conozcana a alguien, no, no, no No, no, no Los métodos de Batman seguramente podrían estar hablando inmediatamente. Bruce tendría que depender en su guile para cerrar los ojos de Hill. Lo de su padre y tal. Pero como Batman a lo mejor no nos va a tomar en serio. A ver si lo asustamos. No sé qué hacer, tío. Vamos a ir como Bruce, tío. Es que esta parte... O sea, este juego está hecho más para meterse más en el personaje de Bruce Wayne, ¿no? Vamos, es lo que pienso. Vamos a probar, vamos a probar suerte. Ayuntamiento. ¿No me has hecho la mano? Ahí, ahí, hasta el galán. Qué poco nos ha costado. Madre mía. Madre mía con Bruce. Qué arte tiene. Anda. Qué arte tiene el jodido. Vamos al grano, ¿no? Bueno, primero vamos a decir que vamos como amigos. Para, bueno, no somos sus amigos, pero... ¿Qué vas, de chulito, chaval? ¿Qué vas, de chulito, chaval? Casi, soy Llan, yo he mantido mi parte de la mercado y espero que te lo hagan lo mismo. Parece me parece. Eso sí. Entonces, ¿qué punto es? Me deten si, tienes uno. O sea, solo tú te enamoras de mis cantos dulces? ¿Por qué me atacan? ¿Porque de dentro de la campaña? Vaya tela Déjame tratar con él Es que no me gusta, me cae gordo este No es trigo limpio Este vao no es trigo limpio Aparte sería Sería tradicional Que subidito que está este pavo no? Estaba grabando todo No es trigo limpio No es trigo limpio ¿Gordon? Y luego los voy a poner a ti y Dent por estar allí Ahora, si me excusas, tengo un debate para preparar Vale No confiesen al pingüino Stay away from the debate It's not safe Missed my chance to humiliate Dent It'll take more than Cobblepot to keep me away Bueno Allá tú Logro desbloqueado 2.5 Titular Vale Estamos de nuevo La bad cueva I wonder what else is on here As per your request Lieutenant Gordon has triple security at the debate Thanks Alfred Vale, vamos a ver que encontramos aquí It's a plan of the old monarch theater The auditorium where the debate is being held Hmm I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium Just to be safe Just to be safe Just to be safe Hills Details about your father They must have been quite upsetting I can't imagine how you must feel To learn so much and so little time To hear their crimes detailed First by Falcone then by a snake like Hill It makes me question myself You shouldn't Bruce You are your own man And the city needs you Now more than Emma Don't forget about the past And focus on the present I'll leave you to it then Pobre Alfred Lo tiene que estar pasando mal Porque es difícil Tío Haberle ocultado Todas esas cosas Dent appears to be hitting some potholes On his path to the mayor's office Despite the back of a million hours Rumors persist that the candidate is having trouble paying his campaign staff and making ad buys A Dent spokesperson said these rumors are nothing more than a smear tactic Perpetuated by the incumbent Mayor Hill's campaign In other news Nobody goes to Gotham's dive bars expecting a quiet night out But police say a brawl tonight at the stack deck bar in Otisburg Was the loudest one in Ries and Merva Los habitantes de Teotan esperaron pacientemente la encarcelación del capo Carmen Falcone durante décadas La policía no puede tocar Esto lo leímos ya, ¿no? No me acuerdo ya, tío La policía inspecciona a la propiedad de Wayne Creo que esto lo leímos ya, ¿no? Las encuestas muestran un empate entre Hill y Dent Sospechos de tiroteo en el muelle de escapa de la custodia policial Si todo esto ya lo vimos, esto es del capítulo 1 El códice, vale ¿Qué tenemos? Este Back Row, Gotham City El lugar donde asesinaron a mis padres Mi infancia acabó en el callejón frente al teatro Monarch Y en ese mismo lugar el resto de mi vida comenzó violentamente Exceptuando el hecho de haber instalado una placa en su honor Me ha asegurado de que el callejón conservaba el mismo aspecto que en la noche en la que mis padres murieron ¿Por qué tendría que intentar eliminar lo que nunca debe ser olvidado? Lo que en verdad necesito es entender el porqué de su muerte Y tenemos esto de Cobblepot Oswald Cobblepot, alias Pingüino Crímenes, tráfico de armas, combates de opción ilegales Tenencia de bienes robados Era un amigo de la infancia, pero ahora es casi un extraño para mí Como en mi caso, su familia se esmoronó aquí, en Gotham Se fue a un internado de Inglaterra Fue cuando tomamos diferentes caminos Al parecer el crimen lo sedujo y ahora es a lo que se dedica En las dos últimas décadas se ha ganado una prehistoria al directivo y un apodo de lo más extraño ¿Pingüino? ¿Qué pasó? Vale, parece que no tenemos nada nuevo No sé si aquí habrá algo nuevo ¿Por qué no me sale como nuevo? A ver, nada Vamos a ver las cámaras de seguridad Simplemente quería hacer un minimizazo ahí A ver si teníamos algo nuevo y ya está No sé si teníamos nada Bien. ¿Qué pasa ahora? ¡Ay, mierda! De haber dicho que está en peligro. Rápido. Quiero decir, debido a esta panguina. Me dejaron en una sala de atrás hasta que el debate se comienza. Por mi propia protección, decían. Un poco de miedo, si me preguntan. Eh, mira... Bruce... No quería hacer esto con el teléfono, pero... Mi consejeron me dicen que necesito... ...que necesito distanciarte de ti. Hasta que todo esto con tu familia se rompe. No, no, no. No, no, no. No me importa, Harvey. Tienes que salir de ahí. No puedo ir ahora. Pienes el mensaje que le enviara a los votos. ¡Bruce! ¡Bruce! Pero aquí es lo que pasa, Bruce. Sin dinero, yo muerto en el agua. Sé que esto es un tema delicado, pero necesito que me mantenga. Heal no puede ser reforzado. Puede que te traje en público. Pero tú y yo, nosotros sabremos la verdad sobre nuestra amistad. No importa lo que, necesitamos un nuevo mayor. Hill necesita ser removido. Y sabía que lo verías de esa manera. Escucha, me odio que te apoye, pero... Me necesito saber... ¿Puedo contar con tu dinero, Bruce? Sabemos que él es un tío legal. Sabemos que Harvey es un tío legal, tío. Que no va por el dinero. Sí. A Gotham. Desculpe, Bruce. La persona de vestido está aquí. Supongo que ella tiene que poner en mi cara. Espero que puedas ver el debate en algún lugar. No importa lo que tengo que decir hoy en día, recuerda. Tú siempre eres mi amigo. No, no. Sí, casi todo el socio del marido. Yo tengo la sensación que se van a cambiar. Me alegre que me diera la oportunidad con esta colaboración. Continúe a hacer lo que estás haciendo y el resto de Gotham comienza a ver como yo. Un héroe. No me lo falta, pero no me he metido. Reciben la sensibilidad, Jim. Nuestra persona hay algo más importante ahora mismo. Seguridad has diterruchado. Gotta de patrón en cada techo. Lo mejor cerrar sobre ellos. Relanabilidad agenta. Llevando la bieleta si fuera con usted. ¿Qué está haciendo allí? Lo dio parte de la roba de la Isla de la mayor. ¿Qué? ¿Puedo pegar ese monte? No se fía de ella ni un pelo y Batman tampoco ¡A luego! Llegan locas Vale, congelación total del juego ¡Bien! Teltel, Teltel, Teltel Menos mal que ha sido uno Así ocasional Que no ha sido durante todo el juego, tío Si no, vamos ¡Bien! Vale, a ver si Podemos llevar bien Los Quick Time Events No nos juegan una mala pasada, tío Vale, el dron ¿Y ahora? ¿Qué pasa? La máscara del pingüino Opa, la leche La madre que lo parió Ya, ya lo hemos visto Ya, ya lo hemos visto Ya, ya lo hemos visto Bueno, a ver cómo sale esto, tío Vale Vale Eh Examinar El de la máscara de pájaro Vale Ah, vale, tenemos que... Es que no me acordaba, tío A este con el foco Desmontado rápido Desmontado rápido Con potencial para desorientar A otros hombres armados Vale Eh Ah, vale, perdón Vale, luego tenemos... Matón Vamos a vincularlo con... 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 Con esto Con la tele Grande, con la fuerza distribuida en la superficie Bueno, sería muy obvio todo lo que estoy haciendo, pero... Porque están al lado Esclavada Y este... Eh... Con el otro foco, tío No sé O la puerta Aquí hay otra cosa Mesa Fuerte No sé si va a salir bien esto Ya no veía la Y, tío Estaba ahí camuflado en el foco Bueno, parece ser que... Salió bien todo Bien Bien Quizá la próxima vez Vale, están todos a salvo, ¿no? Están todos a salvo, ¿no? Para la línea policial Atrás como gorren Bueno, falta el pet gordo ¿Quién es este? No sé? Ni es niños de Arkham Estamos aquí para no terminar la masquerade Y expulsar la corrupción de nuestra ciudad Para la última vez, los hombres como tu eis mayores Están profundo de la maldición ah le ha pinchado el veneno ese tío que lo vuelve bueno que hace lo que quiere que te hace decir lo que quieren ellos o que empiezan a soltar o hacer todos los pensamientos malos que tienen es que no sé cómo funciona esa droga bueno no se los está liando pardísima mira tío mire mire lo que está soltando tío lo que está soltando hemos incinerado a los pobres dice madre mía la que están la que están liando a ver que suelta Dent esto que es sujeto 9 este la madre es el falcone hostia no 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 me trago yo esto tío no puede ser tan cruel hostia tío esto ya es demasiado tío de su padre no sé wow que valiente tío ¡¿Por qué te pones la mierda de la A?! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Yo necesito un arma! ¡No! 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 ¡No para dar tiempo! ¡No! 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 No voy a volver a mi pobre mamá Así que esto es para ella ¡No puede matar a alguien más! ¡Qué gran de Harvey, tío! Se lo carga Muerto Gil, muertos Malzones ¿Dónde está tu hermano, Bruce Wayne? Tu mayor aportador Y él ni siquiera se volvió ¡Hala! No la quita esa que ¡Badman! ¡La revolución ya ha comenzado! ¡Es demasiado tarde para que se unen! ¡Dejame Dent ir! ¿Y si no lo hago? ¡I'll crush every bone in your body! ¡I knew you'd say something like that! ¡Hostia, tío! Lo siento, Soledad Vale, Albro está a salvo, tío Tenemos que elegir a Aden ¡Hala! Se acabó, ¿no? No City Hall is in chaos After mayor Hamilton Hill Was confirmed dead While several members of the children of Arkham Have been arrested The Penguin is still at large Vale Vale Madre mía, tío Aquí tiene que haber al gato encerrado No puede ser que fuese tan cruel No puede ser tan cruel No puede ser tan cruel Claro, si hubiera elegido a Selina Posiblemente hubiese muerto, ¿no? Aunque No puede morir Se tiene que transformar en dos caras, ¿no? No sé, tío Y Selina sabe cuidarse sola, tío Nada, da un tiro ahí en el hombro Y... Se te ha hecho una campeona Seguro que sale de esta Hala Episodio 2 2.6 Logro desbloqueado Márgenes estrechos Hasta aquí el episodio 2, gente Ya habéis visto Lo que ha durado Una caca O sea, un episodio de 40 minutos que hice Más este de 40 y... De 50 Hora y media Así aproximadamente ¿Liberaste a Falcone de su dolor O lo hiciste sufrir? Twin 67,3% de los jugadores Liberaron a Falcone de su dolor Con morfina Vale Fuimos todos muy compasivos Y luego Besaste a Selina Twin 22% de los jugadores No intentaron besar a Selina Vaya, vaya Mira Muy poco No, al revés Vale O sea, todo el mundo se tiró al pisto Qué cabrones Como traicionasteis así a Dent ¿Visitaste al alcalde de Hill como Bruce O como Batman? Twin... Bueno, la mitad Twin 48,5% de los jugadores eligieron visitar al alcalde de Hill como Bruce Wayne ¿Retiraste la financiación para la campaña de Harvey? Tú y un 91,2% de los jugadores continuaron financiando la campaña de Harvey Esto es más que evidente Muy obvio ¿Salvar a Selina o a Harvey? Hostia, como tiran Como el refrán Tiran dos tetas más que dos carretas Macho Pero vamos a ver ¿Salvar a Selina o a Harvey? Tú y un 37,5% de los jugadores prefirieron salvar a Harvey Pues bueno Nada, tío En lo que hay, ahora vendrá un trailer Next time on Batman, the Telltale Series Batman saved me And I know this isn't over Who are these people, Bruce? Authorities are scrambling The so-called children of Arkham have the city in a frenzy But there's still no sign of their mask leader With Hill and Falcone dead by their hands The question on everyone's lips is Who's next? After that news about your father sending innocent people to Arkham Sounds like the whole city wants your head on a pike Es muy duro, es muy duro eso Pero ahora They want to decide what your future at this company will be Como se ríe el cabrito ¿Do you really think Bruce Wayne is worth protecting? ¿Qué quieres de mí? You know what I want Esta Selena No more hiding But for anyone But don't worry Bruce Wayne's finally gonna get what's coming to him Bruce Bruce Era muy delgado, parecía así cuerpo de mujer o algo, ¿no? Oh, ok Sigue la salentura de Batman Donde quiera que se vendan cómics o los libros, mira Siguen sacando cómics Relacionados con todo esto, ¿no? Bueno, hasta aquí el episodio 2, gente La verdad que muy cortito Cortísimo Bastante corto, tío Quitando también la parte en que yo me presento Me despido una hora y cuarto, hora y veinte, tío Es que no ha durado nada, tío No ha durado nada Vale, tío ¿Actualizas ya? Vale, gracias Y bueno Para dentro de un mes o mes y pico, supongo Han tardado eso Pues el episodio 3 Nuevo orden mundial Míralo ahí con el puraco y del tío Comprado y disponible Con Gotham al borde del abismo Y Bruce en el punto de mira Surge una nueva generación de super villanos Que amenaza con derrocar a las instituciones Que hasta ahora han ocupado el poder Pues eso, gente Espero que os haya gustado este episodio 2 Y os invito dentro de un mes y algo Pues a disfrutar del episodio 3 Como no Aquí en el canal En nuestro canal No voy a valorar el juego Porque ya sabéis lo que pienso de él Que me gusta Me encanta Pero Esto es más una película interactiva Que un videojuego Para mí es una película interactiva Y encima súper corta Estafa No, ¿por qué? Porque vale súper barato No El juego es baratito No te están metiendo un juego de 60 euros ¿Vale? Así que Lo veo bien Pero bueno No sé No me gusta que saquen No sé Que tarden tanto Para que luego te saquen Un Un episodio de De tan corta duración La verdad Casi un mes y medio Para hora y media O sea, es que salimos a A minuto por día O sea, vamos a ver Estás haciendo Un episodio Que ellos están Vamos a ver Programando En un día Un minuto O sea, es que no tiene sentido Chicos Es un vídeo De un episodio Por lo menos Que mínimo Que tres horas O dos horas y pico Como suelen Ellos normalmente Suelen hacer una media Entre dos y tres horas Pero es que una hora y cuarto Bueno Quitando eso Espero que os haya gustado Gente Y ya me voy a despedir ¿Vale? Like y favoritos Si os gustó Si les gustó Puedes suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Lo que os apete Que hay gente Un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao 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 Gracias.